Cristiano Ronaldo ha tenido un nuevo episodio de cabreo, frustración e indignación en un partido por la Liga de Campeones Asiática con el Al Nasser. Su equipo se enfrentaba al Al Shabat, era un partido complicado por el rival pero principalmente por las decisiones arbitrales que estaban medio raras. El equipo visitante se iba al descanso con una victoria de 1-2 y con varias polémicas que indignó a Cristiano. Hasta tres posibles penales a favor del Al Nasser que el árbitro no dictaminó, dos faltas, una más descarada que la otra contra Cristiano dentro del área y una mano que desviaba la trayectoria del balón tras una tremenda acrobacia del mismo Ronaldo. Tres posibles penales no pitados y además de ir perdiendo en el marcador al término de la primera mitad fue motivo suficiente para que Cristiano Ronaldo explote y tenga esta reacción mientras iba rumbo al vestuario. Es entendible el cabreo de Cristiano por todo lo que estaba pasando pero esto no justifica el feo gesto que tuvo con un desafortunado hincha que quería una foto y lo único que obtuvo es un feo empujón del jugador del Al Nasser. Lamentablemente Cristiano se desquitaba con la persona que no debía, unas imágenes que se han viralizado y que han llenado de críticas a Ronaldo por su feo actuar. Volviendo al partido el Al Nasser tuvo que remar fuerte para remontar el marcador adverso y remontar también las decisiones arbitrales. Afortunadamente en la segunda mitad la suerte le sonrió para Cristiano que si bien no marcó pudo asistir y ser protagonista en la victoria 4-2 que finalmente alcanzó el Al Nasser. Después de estar indignado, frustrado y de protagonizar el feo empujón a un aficionado, Cristiano Ronaldo pudo remontar la eliminatoria de Playsoft con el Al Nasser.